Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la décima novena edición del micro noticiero de UCI Deportes. Atentos, estaremos todos este 30 de octubre. En la Villa Deportiva Nacional, la selección peruana viene finiquitando detalles para los duelos frente a Chile y Argentina por la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El técnico del equipo de todos ya tiene programada la fecha para dar a conocer la lista de los jugadores convocados a los encuentros contra los mapuches y los albicelestes. La relación de los futbolistas que integrarán el combinado nacional en el mes de noviembre para medirnos contra el equipo de la estrella solitaria y el cuadro argentino se conocerá el próximo 30 de octubre a partir del mediodía mediante una conferencia de prensa virtual a cargo del Tigre. Luego del anuncio, los jugadores seleccionados del medio local junto a Jefferson Farfán se pondrán a órdenes del comando técnico de la bicolor desde el lunes 2 de noviembre. Como se sabe, el día 13 del próximo mes, Perú visitará Santiago para medirse frente a Chile desde las 6 de la tarde, hora blanca y roja. Cuatro días después, el elenco patrio recibirá el cuadro albiceleste en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 7 y 30 de la noche. Seguimos todavía con la selección peruana. Les contamos que esta semana se habría reunido el presidente Agustín Lozano con autoridades gubernamentales para solicitar que el partido frente al país del tango se juegue con una cantidad reducida de espectadores. El aforo sería de un 30%. De ocurrir esto, 5.000 hinchas se harían presente en el Estadio Nacional de Lima. Los favorecidos serían los aficionados que adquirieron el bono blanquirrojo para los encuentros que iba a tener Perú de local durante las eliminatorias. Eso sí, aún no es nada confirmado y solo se espera el visto bueno desde Palacio de Gobierno. Por otra parte, tras los resultados que se dieron en la primera fecha doble de las eliminatorias, donde la selección peruana sumó un empate y una derrota, el elenco nacional descendió dos posiciones en el último ranking FIFA que hoy se hizo público. Con respecto a los combinados sudamericanos, luego de empezar las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, Uruguay cayó a un casillero, Perú 2, Venezuela 3 y Bolivia 4. Mientras que Brasil se mantiene en el puesto 3, Argentina subió una casilla, Paraguay 5 y Ecuador 4. La tabla general lo lidera Bélgica. Vale mencionar que del primer lugar al quinto, el ranking no ha sufrido variaciones. Francia sigue segundo, los brasileños son terceros, Inglaterra y Portugal 4 y 5 respectivamente. Y en el plano local, el hincha de Universitario bosquejó en su rostro una sonrisa en forma de U. Y es que el delantero uruguayo, Jonathan Dos Santos, regresó a los entrenamientos del cuadro merengue una semana después de sufrir un desgarro. Jonah todavía no se suma a los trabajos cotidianos con el resto de sus compañeros, pero ya comienza con el proceso de recuperación física. La U enfrentará este sábado al Atlético Grau de Piura en el estadio de la Universidad Mayor de San Maricos a partir de las 3 y 30 de la tarde. Vale mencionar que en la apertura, los cremas derrotaron 2 a 0 a los heroicos. Mientras tanto, en el RIMAC, el delantero argentino de Sporting Cristal, Emanuel Herrera, es una máquina goleadora. El tanque ha convertido con camiseta celeste 62 goles desde que pisó la Florida en el 2018. Y en el inicio de la fase 2 de la Liga 1, espera seguir en racha frente a Ciemciano del Cusco por la fecha 1 del clausura. El atacante de 33 años extendió su contrato hasta el 2021 y se acerca con grandes posibilidades a un récord histórico en el elenco bajo pontino. Herrera se encuentra a 27 anotaciones del popular Osvaldo Cachito Ramírez y a 28 de Roberto Palacios, figuras emblemáticas que se ubican en el top 10 de máximos artilleros del cuadro cervecero. Los tres primeros en esta lista son Jorge Soto con 175 dianas, Alberto Gallardo con 148 y Luis Bonet con 140 conquistas. La tarea no será nada fácil, pero Emanuel Herrera ya demostró que se motiva frente a los grandes desafíos, como cuando se convirtió en el gran anotador con 40 goles en la temporada 2018.